Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rodcon Barro y estamos aquí de vuelta con el segundo capítulo sobre el video tutorial de Tableto Simulator. Estamos ya en el juego, ya estamos ya metidos en él y veis aquí, pues este es el menú principal del juego que veréis aquí, pues ya tienen distintas opciones, distintas configuraciones, tienen single player, multiplayer, un tutorial para explicarte un poco los juegos que vienen ya de por sí en el juego, una configuración que podéis cambiar aquí, todos los detalles gráficos, todo lo que queráis, la resolución, tenéis aquí los controles y todo lo que veáis, hasta mirad, los punteros en 3D, forma neumática, bloqueados, que tengáis bloqueados en Steam, pues distintas, pues eso, ya lo veis, distintas cosas. Voy a explicaros un poco el mod de lo que es el X-Win, para que veáis pues cómo es la mesa inicialmente cuando arrancáis el mod. Vamos a ir a Single Player y aquí os van a salir pues todos los juegos, estos son los que vienen básicos de por sí en el juego, con el Tableto Simulator, pues son todos estos, pues juegos de cartas, de fichas, a un ajedrez, el Go, de todo. Y luego pues aquí los DLCs que os dije en el capítulo anterior de pago, que los tenéis aquí, claro, están evidentemente bloqueados, porque no los tengo comprados, pero lo que nos interesa a nosotros es ir aquí, al Steam Workshop, vamos, y aquí salen todos los mods que tengamos instalados. Yo tengo pues instalados pues demás juegos, los hombres de, los hombres lobo de Castro Negro, uno de Rick y Morty, el Munchin, el Bang, hay pues varios, el Flings of War, para que veáis que hay de multitud de cosas. Y vosotros tendréis que dar al X-Win, a este, al Complete Collection Star Wars, que lo expliqué en el capítulo anterior que vienen, todas las naves, hasta incluso de la última oleada que todavía no ha salido a la venta. Le damos y nos cargará ahora lo que es la mesa con todas las figuritas y todo eso. Tarda un poco en cargar, ya veis, son 1043 elementos diferentes y los cargará, veis, van cargando poco a poco en vuestra pantalla y os van a poniendo, no veis, veis, todas las cartas, los diales, los tokens, la mesa, el tapete, todo ahí, poniendo las reglas de movimiento, las de disparo y están ya poniéndose las naves, que ya veis, está todo al detalle, al mínimo detalle. La verdad que está muy, muy bien hecho. Luego, pues aquí, pues, un chat para el que podáis hablar, lo podéis configurar para quitar o lo que sea y sale. Muy bien, vamos a ver. Os voy a enseñar un poco, pues, por partes como van toda la mesa. Esta es la mesa, así tal y como arrancáis el juego, os va a salir todo esto. Luego podéis guardar, pues, distintas mesas, pues, para configurar ya vuestras listas y todo eso. O si ya queréis configurar una partida con un amigo, ya os enseñaré eso más adelante, cómo hacerlo, seleccionando ya las cosas y todo. Y, bien, aquí tenemos, os voy a explicar un poco, pues, esto, lo que es el mod. Aquí tenemos todas las plantillas de movimiento de todas las formas, tenemos de disparo, de disparo de la larga, tenemos aquí todo eso. Dados, tenemos aquí cuatro dados de cada, pero, si queremos, podemos copiar los dados que queramos, quitarlos, ponerlos, como queramos. Eso ya os lo explicaré en capítulos posteriores. Luego, pues, la chatarra metálica del espacio, pues, tenemos aquí. Y luego tenemos asteroides que los tenemos o aquí, los que podemos coger, o luego también de aquí podemos sacar nuevos dentro de los saquetes. Y luego, pues, multitud, todos los tokens, multitud de tokens. Tenemos los de escudo, los de evasión, el golpe crítico, el de concentración, el de tensión, el de ionizado, tenemos todos. Y el de energía, tenemos todos. Y luego, pues, ya distintos, pues, de armas secundarias, minas, minas de proximidad, cargas sísmicas, tenemos de todo. Luego, pues, también especiales, como puede ser también el que he utilizado en el directo, el de camuflaje. Luego, fichitas, pues, de iniciativa, tenemos ahí, pues, para ponerlo. Y luego, pues, cartas de referencia, mazos de daño, tanto el viejo como el nuevo. Y luego, pues, los tokens de blanco fijado que tenéis aquí. Ahí está. Tenéis una pila de ellos, no os vais a quejar, tenéis, pues, de todo. Todo es una pila de ellos. De todas maneras, podéis copiar también y pegar y todo lo que queráis. Y luego, pues, a contrapartida están las de movimiento del otro jugador con sus correspondientes dados. Os voy a enseñar, pues, todo lo que es las cartas, las distintas cartas, las distintas naves. Y veis que esto, por ejemplo, esta parte de aquí, es todo de los rebeldes y veis que tienen todas, hasta las naves. Las naves grandes, los cruceros, todo, los transportes, tenéis todo. Tenéis aquí X-Wing, todos los X-Wing, y cada uno, eso es muy importante, viene con su piloto particular. Tenemos ahí Luke Skywalker, por ejemplo, Artilles, vienen todos. ¿Por qué? Porque así ya coges, si vas a coger uno prediseñado, pues así ya varios Rocky. Pues cogéis, podéis copiar esta nave y podéis tener varios Rocky. Sí tenéis que tener esta porque ya os viene aquí, además, con vuestra plantilla, con sus atributos y todo. Y aquí, al lado suyo, de los X-Wing, tenéis los diales de movimiento, que son, pues, son simplemente como si fueran cartas que las podéis descubrir, pues, cuando queráis enseñar vuestro movimiento. Vienen aquí, pues, todos, vamos a verles. Vienen aquí todos los movimientos que harían el X-Wing. Le tenéis aquí el ala X, el dial, y vienen todos los movimientos. Y vosotros elegiríais el que queráis y lo pondréis sobre la mesa. Luego, pues, también aquí tenéis su carta de referencia con los movimientos, por si acaso lo necesitáis. Y, pues, aquí veis, por ejemplo, los alaí, lo mismo, los cazacabezas, pues aquí lo tenéis. Y, pues, luego, mira, alcoholes milenarios, pues también, pues, cada uno con su correspondiente piloto. Por ejemplo, aquí, este sería Han Solo, Landon, pues, están aquí todos, ¿sí? Sus diales, todo igual, igual, todo, digamos, copiado. E incluso, para que veáis, eso está muy bien. Están hasta personalizados, veis, los ala A están, por ejemplo, pues, con el azul, uno con el verde, otro con el rojo, dependiendo, pues, de el piloto que lo maneje y que tenga, pues, una, digamos, una pintura en especial, o lo que sea, están personalizados según sea, pues, el piloto que lo maneje. Tenemos aquí también los XW nuevos, los ala X nuevos, por ejemplo, el famoso Poe Dameron que sale en la película, pues, personalizado ahí con su color y todo. Tenemos aquí hasta también cartas de referencia, tenemos promocionales, ahí está, cartas promocionales, pues, con su, digamos, su... Las que suelen regalar en los torneos, cuando ganas o quedas en una determinada posición, pues, aquí están. Luego también tenemos las cartas normales de, pues, de los rebeldes, pues, con los pilotos, vamos ahí, veis, con los pilotos específicos. Y luego aquí también las nuevas, las de, eh, las del Core nuevo, que ahí vienen, ahí, el Toasty, tenemos ahí todos, están todos, ya, ya os digo, todo, la verdad que perfecto, tenéis todas cartas de daño, todo lo que queráis, tokens a morir. Bien, ahora vamos a ir con la Scoria, o Scum, que es exactamente lo mismo. Tienen las naves, si veis, están personalizadas también, cada uno por su... por el tipo de piloto que sea, la carta de referencia, y luego su dial correspondiente, para cada, eh, uno. Como veis, también, aquí en los Fire Spires, está el Esclavo 1, con Boba Fett, y veis que los demás están, eh, clasificados, están personalizados según el piloto. Las víboras estelares, están aquí, pues, ya veis, todo lo mismo, exactamente lo mismo, pero para Scoria. Y luego, pues, tenemos aquí, también, el Imperio. Tenemos al Imperio, con toda la pila de cazatais, cada uno, como veis, con un color diferente, según el piloto que sea. Vienen ahí, ya veis, One-Pom, Chaser, ahí está, con su, eh, carta de referencia, y su dial, siempre todas al lado de, eh, digamos, la nave. Luego los Interceptores, también personalizados, eso, Antifeld, Carnot Jazz, luego por la Lanza de la Lampa, ahí está. Luego también, pues, Fire Spire, que está ahí, Boba Fett también, está... Están copiadas, pero, claro, si jugáis con una lista de Scoria, con una, una, digamos, del Imperio, pues, cogéis, dependiendo de ella, porque ya veis que vienen las peanas coloreadas, pues, eh, de su facción. Luego, pues, aquí, todos los Bombarderos, eh, los, los Ties Fantasma, están aquí todos, está, ya veis, todo con su al lado, su carta de referencia, y luego su diales. Luego, pues, evidentemente, al igual que en el, que en el, que en el, que en los Rebeldes, tienen aquí, también, sus cartas de referencia, y también aquí, ahí están, las promocionales, las normales del Imperio, y luego las de la Primera Orden. Ahí tenéis, por ejemplo, el, el jefe Epsilon, el As Epsilon, pues, ahí tenéis, su cartita, y todo. También se me olvidó decirlo, también, efectivamente, para la Scoria está también, sus cartas de referencia, y sus cartas de piloto. Bien, aquí ahora viene, también, pues, eh, lo más complicado, porque esto, eh, claro, luego todo esto lo tenéis que ir borrando, todo poco a poco, o haciendo, pues, simplemente, haciendo un cuadrado y ir borrando, y ir eligiendo, pues, la lista, eh, con vuestros, vuestras naves, sus cartas de piloto, y todo eso. Y luego ya vienen, pues, las, eh, modificaciones de vuestras naves, las cartas de expansión. Aquí tenemos los, los robots, ahí están los robots, los robots, las bombas, cañones, cargas, eh, tripulaciones. Tenemos ahí, ya veis todos los mazos, ¿sí? Pues, simplemente dais aquí, vais a buscar. Desde privado se ve mejor, porque podéis buscar también en público, es decir, que lo pueda ver también tu contrincante, y lo puedes ver. Pero, a la hora de, la verdad que de explorar, es mejor utilizar, eh, la vista, la otra vista, porque esta, la verdad que es un poco, no me, no me mola mucho. Vaya, puesto ahí, adaptabilidad, sin querer. Ahí está. Es mejor, yo creo, a mí personalmente, buscarlo así. Desde privado, veis así las cartas, encima os hace un pequeño, un pequeño zoom. Podréis elegir la que queráis. Y veis que están todos los, los títulos de piloto, torpedos, torretas, de todo, de todo. Tecnología y todo eso. Bueno, nada, pues, hasta aquí el capítulo de hoy. Es un poco explicatorio, pues, todo lo que es el mod, del X-Wing, con todas las oleadas, ya veis, hasta la última oleada, la nueva. Y tenéis ahí, ya veis, todas sus cartas, todos los tokens, todo esto. Y luego, pues, en otros capítulos voy a ir explicando, pues, como, un poco los controles, cómo manejar un poco el juego, cómo mover las naves, cómo preparar también vuestras listas, y cómo queréis disponer todo. Así que nada, me despido, soy Rod Conbarro, el canal de YouTube, La Primera Guardia, y esto es Tabletop Simulator con el mod de X-Wing. Espero que os haya gustado, os haya servido de inspiración, y si tenéis alguna duda, lo que queráis, dejáis ahí un comentario y lo más breve posible os responderé. Así que nada, ser buenos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!